Bienvenidos a cuarto, 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 cuarto milenio. Esta noche nos acompaña una persona que asegura haber encontrado un puesto de trabajo. Buenas noches, Federico Lomas. Buenas noches. Usted se encontraba en el paro como cualquier persona común y corriente, ¿no es así? Yo estoy en el paro y mi mujer también está en el paro, o sea, normal. ¿Y cómo y dónde fue el avistamiento? Mire, esto es un polígono industrial. Yo estaba recogiendo cartones y de repente veo una nave. Y allá arriba, arriba de la nave, un cartel donde estaba anunciado el puesto de trabajo. ¿Llegó a entrar físicamente en la nave? Sí, sí. ¿Vio físicamente el puesto de trabajo? Efectivamente, yo entré en la nave y allí había trabajadores. ¿Y cómo eran? Bueno, son normales, son como usted y como yo. Lo que pasa es que hoy tienen en los bolsillos una cosa que ellos llaman dinero. Realidad o ensoñación de la mente, ¿existen realmente los puestos de trabajo? Desde los albores de la humanidad se han producido avistamientos. En el antiguo Egipto, en las pirámides, se han encontrado inscripciones que parecen decir se necesita alicataor. Para arrojar un poco de luz esta noche sobre este asunto, nos acompaña el secretario general de la UGT, don Cándido Méndez. Buenas noches. ¿Piensa que puede ser este realmente el primer contacto entre un humano y un puesto de trabajo? Bueno, Iker, como tú bien dices, desde el principio de la humanidad se ha especulado sobre esa posibilidad del encuentro entre el humano y el puesto de trabajo. Incluso en los manuscritos del mal muerto hay quien dice que se ha encontrado lo que podría ser el primer alta en la seguridad social. Pero en el caso que hoy nos ocupa, yo tengo muy serias dudas. Perdón, Federico, usted asegura tener fotos de la nave y del propio letrero, ¿no es así? Sí, sí, sí. Como yo ya sabía que no me iban a hacer caso, yo con mi móvil hice fotos. Vamos a verlas. Ahí está. Borrosa, de baja calidad, pero sin duda inquietante. Se busca tornero fresador. Don Cándido, ¿qué opinión le merecen estas fotos? Vamos a ver. Esto es un burdo montaje. Solo hay que mirar la foto, que veis que está desenfocada. Y yo pido a los técnicos que la pongan en foco, por favor. Se busca perro labrador. Vamos a ser seriosos, hombre. ¿Qué me está llamando mentiroso usted? Usted es un impuesto. No, no, no. A mí usted no me llama mentiroso. Realidad o ficción. Verdad o mentira. En telequias de la mente. ¿Existen realmente los puestos de trabajo? No lo sabemos. Se ha especulado mucho acerca de todo esto. Realidad o ficción. No se sabe. En cualquier caso, lo que la nave de la próxima semana... Tendremos temas también impresionantes. Dame hueco. Que habiendo hueco hay alegría. Jaca grande, luna negra y aceitunas en la alforja. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. Cocinando me doy una maña, hermana. Tendremos temas también impresionantes. Que ya yo ya sabré yo. Eso está manipulado. Perros labradores sí, pero pocho trabajo ni buena. Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo vídeos todos los días y dirás ¿cuándo? Pues pincha la campanita y así YouTube te avisa. A sentir que molesta. ¡Ya, vídeo!